Hola Aries, feliz martes 5 de noviembre de 2024. Espero que estés lleno de energía y entusiasmo para recibir todo lo que el universo tiene preparado para ti. Hoy es un día especial, y siento que hay algo en el aire que te invita a mirar hacia adelante con ilusión y esperanza. Eres conocido por tu honestidad y transparencia, cualidades que te abren muchas puertas y te ganan el respeto de quienes te rodean. Hoy, más que nunca, esas virtudes serán tus aliadas. Sientes que ha llegado tu momento de renacimiento, de transformarte en una versión mejorada de ti mismo. Es como si estuvieras dejando atrás una vieja piel y emergiendo con nueva fuerza y claridad. En los últimos tiempos, has experimentado cambios internos profundos. Tu forma de pensar, tus creencias y tus sueños han evolucionado. Quizás, si hace unos meses te hubieran dicho que te sentirías así, no lo hubieras creído. Pero aquí estás, en pleno proceso de transformación, y eso es algo maravilloso. Si aún no has notado este cambio, no te preocupes, está por llegar. Los astros están alineados de manera que favorecen esta evolución personal. Es posible que desde fuera todo parezca igual, pero tú sabes que por dentro algo ha cambiado. Has comenzado a ver las cosas desde otra perspectiva, a relativizar situaciones que antes te causaban estrés o preocupación. Lo que antes te parecía un mundo, ahora lo tomas con más calma. Piensas, si tiene que pasar, que pase, pero no voy a sufrir por ello. Esta nueva actitud te permite fluir con la vida, sin resistencias innecesarias. Recuerdo una vez que un amigo me contó cómo, después de mucho tiempo, logró dejar de preocuparse por cosas que estaban fuera de su control. Decidió enfocarse en lo que sí podía cambiar, y eso lo liberó. Algo parecido te está pasando a ti. Estás aprendiendo a soltar y a confiar más en el proceso de la vida. Además, has empezado a comprender el comportamiento de personas que son importantes para ti. Puede que antes no entendieras ciertas actitudes, pero ahora las ves con ojos de compasión y empatía. Esta comprensión te libera de cargas innecesarias. Es como si te hubieras quitado una mochila pesada de los hombros si pudieras caminar más ligero. Reconoces que no puedes cambiar la forma de pensar de tus seres queridos, pero sí puedes aceptarlos tal y como son. Has dejado atrás el pasado, pero aún así, tienes un largo camino por recorrer. ¿Y eso es emocionante, no crees? La vida se trata de avanzar, aprender y crecer. El camino no se acaba aquí, al contrario, apenas está comenzando. Cada día es una nueva oportunidad para reinventarte y perseguir tus sueños. En cuanto a tu salud, los esfuerzos que has estado haciendo empiezan a dar frutos. Si has estado cuidando tu alimentación, haciendo ejercicio o adoptando hábitos más saludables, pronto verás los resultados. Continúa con tus buenos hábitos y evita los excesos. Ya sabes, esas bebidas azucaradas o alcohólicas pueden ser tentadoras, pero no te aportan nada bueno. Mantén el estrés a raya, practicar actividades como meditación, yoga o simplemente salir a caminar puede ser muy beneficioso. Tu salud es un reflejo de cómo te sientes por dentro. Al cuidar tu estado emocional, tu cuerpo lo agradece. Pequeños cambios, como aumentar el consumo de frutos secos o alimentos ricos en nutrientes, pueden hacer una gran diferencia. Recuerda que somos un todo, y cada parte de nosotros influye en el conjunto. Date el tiempo y el espacio para escucharte y atender tus necesidades. En el ámbito laboral, las cosas pintan bien. Es posible que te preguntes si podrías hacer más, si podrías mejorar de alguna manera. Esa es una actitud positiva, siempre y cuando no te excedas en las exigencias contigo mismo. Estás en un proceso de encontrar tu lugar, de descubrir qué es lo que realmente te apasiona. No hay nada como dedicarse a algo que te llena y te hace vibrar. Quizás actualmente tus ingresos no sean los que deseas, pero recuerda que todo lleva su tiempo. Sé paciente y mantén los ojos abiertos a nuevas oportunidades. A veces, las mejores cosas llegan cuando menos las esperamos. Si estás en búsqueda de empleo, este es un buen momento para enfocarte en lo que puedes aprender y en cómo puedes mejorar tus habilidades. Nunca es tarde para adquirir nuevos conocimientos. Investiga sobre tu sector, mira si hay cursos o talleres que puedan ayudarte a destacar. Recuerdo haber leído sobre alguien que, después de años en el mismo trabajo, decidió reinventarse y aprender algo nuevo. No fue fácil al principio, pero con dedicación lo logró. Quizás este sea también tu momento de dar un giro y explorar nuevos caminos. En lo financiero, es hora de invertir en ti. No esperes a que las circunstancias sean perfectas para hacerlo. El futuro es incierto, pero lo que hagas hoy puede marcar una gran diferencia. A veces nos privamos de pequeños placeres por pensar demasiado en mañana. Disfruta del presente, date algún capricho si puedes. Si esos zapatos que viste te encantan, cómpralos. Te lo mereces. Es importante encontrar un equilibrio entre ahorrar y disfrutar. No se trata de derrochar, sino de valorar lo que tienes y permitirte disfrutar de ello. La satisfacción personal tiene un impacto directo en tu bienestar emocional y espiritual. Reconocer tu merecimiento y permitirte disfrutar es esencial para tu felicidad. Por cierto, si te está gustando este vídeo, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta. De esa manera, podremos seguir compartiendo este espacio contigo y traer más contenido que te interese. Volviendo a ti, Aries, tu energía está en un punto muy alto. Te sientes despierto, consciente y más conectado contigo mismo y con el mundo que te rodea. Esa energía positiva se percibe y atrae cosas buenas a tu vida. Tienes una vibra especial que atrae a los demás. Actúas con buenos sentimientos y eso se nota. Sigue así, porque el mundo necesita más personas como tú. Sin embargo, es importante que evites caer en estados de melancolía o tristeza. A veces es fácil dejarse llevar por pensamientos negativos, pero recuerda que tú tienes el control. No te compares con tu pasado ni con los demás. Cada persona tiene su propio camino y ritmo. Estás donde debes estar, y eso es perfecto. Cada experiencia te ha llevado hasta aquí, y cada lección aprendida te prepara para lo que viene. Si en algún momento sientes que el estrés te supera, toma un respiro. Dedica tiempo a actividades que te hagan sentir bien. Puede ser leer un libro, escuchar música, pasar tiempo con amigos o simplemente descansar. Aprende a escuchar a tu cuerpo y a tu mente. El estrés no solo afecta tu mente, sino también tu cuerpo. Practicar técnicas de relajación puede ser muy beneficioso. En el amor, si estás en una relación, es un buen momento para fortalecer los lazos. La comunicación es clave. Si hay algo que te preocupa o inquieta, exprésalo con calma y sinceridad. Cada uno de vosotros es responsable de su propio camino, pero juntos podéis construir algo hermoso. Evita las discusiones innecesarias y enfócate en lo que os une. Recuerda que no podemos cambiar a los demás. Cada persona es como es, con sus virtudes y defectos. Aceptar al otro tal cual es y trabajar juntos es la clave. Si sientes que hay tensiones, es hora de hablar claro. No gastes tu energía intentando cambiar a la otra persona. La honestidad contigo mismo es fundamental. Si estás soltero o soltera, abre tu corazón. Es posible que te hayas cerrado al amor durante un tiempo, pensando que solo encontrarías a tu alma gemela en ciertas circunstancias o lugares. Pero el amor es impredecible y puede surgir en cualquier momento y lugar. A veces, creemos que solo encontraremos a esa persona especial bajo ciertas condiciones, pero la vida nos sorprende. Deja que la vida te sorprenda y mantén la mente y el corazón abiertos. Recuerda que puedes encontrar orientación y consejos personalizados en videntes.com, donde las mejores tarotistas y videntes están disponibles para ti. Si necesitas una mano amiga o una guía adicional, no dudes en visitarla. También te invito a que visites horóscopodearies.es y te suscribas a nuestra lista de correo. Así recibirás todas las novedades y predicciones directamente en tu bandeja de entrada. No te pierdas ninguna actualización y sé el primero en enterarte de todo lo relacionado con tu signo. En cuanto a tus relaciones en general, hoy es un día propicio para conectar con los demás. Aprovecha para reforzar lazos, para compartir momentos especiales. Rodéate de personas que te aporten cosas positivas y deja de lado a quienes no. Es un buen momento para iniciar nuevas amistades o fortalecer las existentes. En el ámbito de los estudios, si estás en ello, es un buen momento para organizarte. Establece prioridades y objetivos claros. No quieras abarcar más de lo que puedes. La calidad es más importante que la cantidad. Enfócate en tus metas y avanza paso a paso. Tienes una mente brillante, aprovéchala al máximo. Y hablando de energía, recuerda que todo es cuestión de equilibrio. Mantener una actitud positiva atraerá cosas buenas a tu vida. Evita el estrés y la ansiedad. Si sientes que algo te agobia, tómate un momento para analizar la situación y buscar soluciones. Antes de despedirme, quiero compartirte algo más. En estos días, la posición de los planetas, especialmente Marte y Venus, influye positivamente en tu signo. Esto potencia tu carisma y tu capacidad de decisión. Es un buen momento para tomar iniciativas que has estado posponiendo. Confía en tus instintos. Recuerdo que alguien dijo una vez, las oportunidades no pasan, las creas. Y eso es algo que puedes aplicar ahora. Si tienes un proyecto en mente, una idea que te entusiasma, es el momento de dar el primer paso. No esperes a que las condiciones sean perfectas, porque la perfección es enemiga del progreso. También es importante que te rodees de personas que te apoyen y te impulsen. A veces, un buen consejo o una palabra de aliento puede marcar la diferencia. No subestimes el poder de una conversación sincera o de un gesto amable. No olvides tomarte tiempo para ti. Vivimos en un mundo acelerado, y es esencial encontrar momentos de calma y reflexión. Quizás leer un buen libro, pasear por el parque o simplemente disfrutar de una taza de té mientras escuchas tu música favorita. Estos pequeños detalles pueden recargar tus energías y darte una nueva perspectiva. Quiero agradecerte por estar aquí y por permitirnos acompañarte en este camino. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo y compártelo con quien creas que pueda necesitarlo. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir adelante. Para finalizar, Aries, quiero recordarte que eres una persona fuerte, valiente y llena de luz. Confía en ti, en tus capacidades y en tu intuición. El universo tiene grandes cosas preparadas para ti, solo tienes que estar abierto a recibirlas. Que cada paso que des te acerque más a tus sueños y que la felicidad te acompañe en cada momento. Recuerda, estás en el inicio de un camino emocionante. Cada día es una nueva oportunidad para crecer y aprender. No temas a los cambios, abraza las oportunidades y sigue adelante con determinación y alegría. Que tengas un día absolutamente maravilloso. Un abrazo fuerte y hasta pronto, Aries.